Bueno, Mayeli Rivera, la una esposa de Lupillo Rivera, no pudo evitar las lágrimas al mostrar la casa que ella y Lupillo compraron cuando estaban juntos. Durante un Facebook Live, ella mostró la enorme cocina de su casa, esto es en Temécula, California, así como los baños, en fin, hasta el jardín de rosas y la sala, que está en proceso de decorar y de amueblar. Ella se puso sentimental, explicó que siempre le gustó esta casa y que Dios le dio la bendición de poderla tener para criar allí a sus hijos. En las últimas horas, por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del Coloso. Afortunadamente, no se han reportado muertos o heridos, pero...